Ya, digo Vamos a crear, vamos a crear lo que hace Yo voy a crear el grupo que te voy a invitar Invítame Agua, comida, ¿qué quieres? Invítame tú Ah, la mierda Quítame P Muy barretoso No, me acuerdo de tu No, me acuerdo de tu amiga, la loca del trabajo, la despedida Ya El pobre, pobre Está freada, está marriada Afecta, afecta ¿Por qué te curraste por el P? Por el P no Ah, te curraste o no Le vino la gastritis, ¿no? Le vino la gastritis un poco de nuevo ¿Puede pasar eso? Bueno, Pablo tiene gastritis Ya, pero No, tiene gastritis de ¿Cómo lo dijo? O sea, no es porque tiene una herida o algo Es como estrés o algo así Bueno, eso tiene Bueno ¿Por qué está perdido la luz del fondo? Ahora, ¿cuál será ese interruptor? Cuidate, muerete ¿Pero cómo es? Está bien, ahora sí Lo que no sé Está grabando nuestra voz Hay que grabar la canción Sí, a la bici Sí Ahora yo no conecta No, que sí va a conectar Pero no va a tener internet Generamos un error en la Matrix Así parece ¿Cómo que no? Sí Abalanza ajustes Apaga y prenda No, no, no Esto me le pasa algo ¿Te lo configuran bien? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Por qué no conecto? Ya esta I just went live ¿Serio? ¿Si? ¿Si? ¿Cómo hago? En las rayitas Aquí dice uno, cuatro ¿Y esa cosa? ¡Todos están conectados! Busca el toit Habla, habla Yo me quedo con el Uno, dos, uno, dos Yo digo uno, tú dos Uno, dos, uno Dos, uno, 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 dos ¿Por qué estamos hablando de encargar? No sé Los roditos Está muy bien Está muy bien Aquí dice uno, cuatro Arrancamos Once Este es el cabrador Acá suena más fuerte la música, hay un camino hacia abajo Ya, pero Este tiene caras Acá tiene calaveras Entonces, este tiene... Ya estoy, este es el cabrador Ahora, ¿a dónde vamos? Ahí uno ¿Qué? Ah, el detajo ¿Otro detajo? Sí, ya lo habíamos abierto ¿Sí? Sí, sí Y regresábamos para grabar Ah, ya lo habíamos Ay, son... Ay, sí Libre Ay, no Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Ah Uy, mecha Mucha, mecha Ay, no ¿Qué? Maldito 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 Date de abajo Falta un poquito Desde abajo Desapareció Mide,ide,ide,ide Sigue que aparecer Está la profecía del luchador contra Calaca En el fondo Ah, maldito bicho Esta Ah, mierda ¿Cómo es? Ahí va Mejor Me mataron Uy, te intenso, te intensifica Ay, todo para dejar de caer esto Pero para que te intensifique Adiós ¿A usted, si me muerto? ¿A usted, si me muerto? Si, maestro Caraco Caramba Fue intenso si no Porque esto está muy delito Cante, cante ya Porque esto viene Cuidado, cuidado Siempre golpea para el lado que mire Uy, también se le transporta Cuidado Por eso, cuidado Pero, te quedas acá Clásico, clásica Mariana Cállate Ah, ¿hay otro camino por acá? Veo brillante, me pareció Ah, no era la luz Era la luz Salta el chivo Ah, se me ha conocido No, primero Ah, primero atrás Así nomás Entonces, ¿qué comisiste? Ah, ya, ya Sube con Ah, perfecto Ay, no puedo saltar Ah, sí puedo saltar Perfecto Sí, nada más Uy Ah, no puedo saltar Ah, mmm Ah, ya